Música Tuve la ocasión de ser el interlocutor del PRM Ahora, el día 12 de febrero, asistí a un encuentro en la casa de Monseñor Agrippino Núñez, junto a Carolina Mejía, secretaria general del partido, y allí se nos planteó la necesidad de que el PRM asistiese a la firma del pacto eléctrico el 20 de febrero, o sea, ocho días después. Entonces, yo le expliqué a Monseñor Núñez, le dije, primero que el PRM... Bueno, el PRM le explicó a Monseñor, no sé por qué razón, tuvieron una señal equivocada, claro que Hipólito Mejía dirigió un comunicado apoyando la firma del pacto, pero era él como persona institucionalmente al PRM, como PRM ya había dicho que no lo firmaría, y quisiera que viéramos las razones que también inscribía, ya que usted está explicando alguna, para que después entremos a lo que va a pasar, porque tenemos que seguir con el futuro, qué va a pasar, que viéramos al senador Paniza, quien como presidente del PRM, plantó los motivos por los cuales no iban a esa mesa de firma. Un comunicado donde se incluyen esos puntos que vienen, desde eliminar el grado a grado en algunas concesiones que se habían dado como consecuencia de un decreto, el decreto 62-18, que pedimos que se, por cierto, se derogue. Queremos la aplicación y el cumplimiento estricto a la ley general de electricidad. También estamos solicitando transparentar los procesos que se darán de licitación de la compra de la generación eléctrica que hará Punta Catalina en su momento. Bueno, doctor. Sí. Primero, tengo que aclararte una cosa. Dígame, doctor. Esa pasión que yo expreso cuando defiendo el pacto eléctrico, que para mí no es un pacto perfecto, pero acerca lo deseable a lo posible, como todos los consensos, yo lo estoy haciendo, por respeto a gente que se pasaron tres años trabajando, dando lo mejor de sí, y a esa gente, y a esas ideas, incluso a los disidentes, porque hubo disidentes que se bajaron a trabajar. Ese producto es producto de ese trabajo, y eso es lo que yo estoy defendiendo más que posiciona del gobierno, porque le voy a decir esto. ¿Quiénes se benefician y quiénes no se benefician de la firma? ¿Quiénes no quieren pacto? Usemos las dos. Quienes no quieren pacto en general son los que se benefician del desorden, los que prefieren vivir sin ley, y aquellos que todavía tienen en su mente que la CDEE es un botín político y la energía eléctrica es una mercancía política. Entonces, a eso no les conviene el pacto, no importa donde estén, no importa su color, no quieren el pacto. El gobierno ha asumido la responsabilidad del pacto porque cree en que son pasos importantes para mejorar el sistema, y por eso que el gobierno, aún sin la firma del pacto, está aplicándolo. Ahora, te voy a decir que me apena que se valgan de mentiras o que parece que no han leído el pacto. Porque yo te voy a leer, por ejemplo, eso que dijo Paliza hoy, que fue el primer punto de ellos. Te lo repito como ellos lo dicen. Punto del PRM, bueno. Que se respete la ley general de electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole. En específico, el decreto 6218, que otorga poder especial al vicepresidente de la CDE de su curio y contrato de compra y venta de energía grado a grado, lo que consideran en una violación general de la ley general de electricidad. Exacto. ¿Cómo quedaron eso en el pacto? Puede que una gente lo haya pensado incluso textualmente y otro de otra manera y otro tercero de otra manera, lo mismo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó en el pacto? Cuarto, cumplimiento de la ley. En cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes, reconocemos que el Estado es el garante del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos fundamentales adquiridos. Cuatro punto tres. No obstante, reconocemos que la solución de la problemática del subsector eléctrico del país, en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución y las leyes que regulan en su sector, requerirán realizar modificaciones puntuales de idiomalco legal a fin de dar cumplimiento a los compromisos que estamos asumiendo en este pacto. Eso, textualmente, el tema del cumplimiento de la ley fue un eje medular de las discusiones y se tomaron decisiones que están contenidos en los consensos. Y así cada uno de los temas que yo he planteado, yo te voy a dejar esto para que tú lo veas. Quizá no tenemos tiempo para entrar en cada detalle, pero por ejemplo, en ese específicamente del decreto, está pidiendo la denogación específica del decreto. Pero dice, todo lo que esté contra la ley, hay cumplimiento de la ley. Y entonces, no queda claro el decreto, doctor. Porque usted sabe que es un subjetivo. Como todos los procesos de consenso, tú lo que haces es genérico. Tú vas a hacer los cumplimientos de la ley, tú no vas a la especificidad de... Pero tiene todo el contenido que está ahí. Se fundamenta en el respeto de la ley y en la continuidad de todos los acuerdos que se hagan fundamentados en la ley. Doctor, mire, yo tengo... Incluso me dediqué a sacar unos videos para mostrar cómo había sido la evolución del pacto eléctrico. La primera participación la encuentro el 22 de noviembre del 2014 con el señor Villara cuando anuncia la mesa de diálogo. Posteriormente, el inicio formal ya es 20 de enero del 2015, las primeras reuniones. Hay una oportunidad en la que el ministro Montalvo se declara complacido. Dice, eso es el 9 de febrero del 2016. Gustavo Montalvo vuelve el 9 de enero del 2017 a reiniciar los trabajos de diálogo. Se reinicia nueve veces, 22 de febrero del 2017. Luego, usted dice lo que dice y que yo lo tenía en el 2019. Han sido muchos intentos. Como usted dijo, a este gobierno le falta un año. ¿Qué va a pasar ahora? Porque, bueno, aquí estuvo también el representante del sector. Hemos procurado entrevistar a todas las partes. Al PRM, con Orlando Remera, que estuvo la semana pasada aquí, el mismo día que usted, estuvo el lunes. A los empresarios y ahora está usted. ¿Qué va a pasar ahora? Los empresarios decían, bueno, vamos a cumplir, al menos cumplir la ley, tal como está previsto. Todo lo que la ley diga. ¿Qué pasa con el sistema eléctrico en este momento? ¿Fracasado ese pacto? Yo, primero, yo todavía no me resigno a declarar el pacto fracasado. ¿Por qué? Porque ahí se discutieron una serie de elementos que van a servir para el programa con firma o sin firma de este gobierno y de cualquier gobierno que pueda venir en el futuro para hacer las cosas mejores. Pero uno de los detalles más importantes es que hay cosas que se están cumpliendo. Por ejemplo, el programa de reducción de pérdidas. Lo que está ocurriendo, este programa se ha ido de manera sistemática cumpliendo. La transformación de la matriz de generación. Nosotros hoy por hoy ya tenemos una de las matrices más diversificadas de Centroamérica y del Caribe. Pero además, lo que estamos haciendo a nivel de renovables, no es solamente que es que se está fomentando, que se estaba fomentando desde antes, sino que se está haciendo de manera organizada. Las transformaciones institucionales, o sea, vamos yendo avanzando. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja del pacto y de la firma del pacto? El pacto garantiza la continuidad de las políticas públicas, no importa quién esté en el gobierno en un momento dado. Eso es lo que, la visión de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y por eso es lo importante. Y no es lo mismo que un gobierno o un funcionario haga la cosa espontáneamente o por un mandato del presidente a que lo haga por un compromiso que ha firmado. Porque además, en el pacto hay un régimen de consecuencias para el funcionario que lo firme. Ahora, si por ejemplo una EVE no cumple con los compromisos que hizo de reducción de pérdidas, nada lo obliga a que lo sancionen. Eso dependerá del criterio del presidente de la República. Pero con el pacto hay régimen de consecuencias por el incumplimiento de las metas logradas. Entonces, el pacto es mejor con pacto que sin pacto. Eso es lo que te quiero dejar. ¿Qué posibilidad hay realmente de una comprensión de decir, bueno, estos son los puntos planteados, hay acuerdos específicos que se pueden llegar, hay caminos y vías de diálogo para eso? Bueno, óyeme. El pacto, una de las metodologías del pacto básico, es que después que se aprueban los consensos y los disensos, no hay modificación. Ahora, ¿qué pasa? Eso no significa que hay cosas que no están contempladas en el pacto. Y otra, que el pacto plantea que hay que hacerse en un periodo de tal tiempo, por ejemplo, las transformaciones institucionales, enviar un proyecto de ley de la superintendencia de electricidad para tal cosa. Que en el proceso tú puedas hacer acuerdos para lo que va a hacer en el futuro, pero que esté pactado en el pacto, o que el pacto no lo haya contemplado. Entonces, eso sí puede ser objeto de algún tema de discusión. Pero por la metodología, al pacto no se le puede cambiar una coma. Lo que se pueden hacer es, sobre la base de lo que ha planteado, hacer algunas cosas que vayan a mejorarlo ya pactado. Doctor, obviamente se puede hablar un poco más de esto, pero como estamos terminando, quiero preguntarle del camino de la reelección. El presidente ha dicho en su discurso que está dispuesto a sacrificarse por la República Dominicana. Pero no dijo que iba a la reelección. Pero eso no significa reelección, se me va a sacrificar. Bueno, tú lo puedes interpretar como tú quieras. Ahora, yo lo que sé es que hay una prohibición constitucional. Hay que el presidente... Esa prohibición constitucional está ahí. Ahora, el presidente no ha dicho que va o no va. Yo soy de lo que piensa, que él no va. Pero conociendo este país y la idiosincrasia de los politiqueros y de los políticos, yo estoy convencido que el presidente ha mantenido esa posición porque esta gente no tiene fidelidad a muchos de ellos. Te voy a ser sincero. Entonces, a Dios, que desde el momento que digan que no vayan, son capaces de dejar de la casa. Ah, para que sus funcionarios tengan trabajo. La fidelidad en este país en materia política, una de las debilidades más grandes que tiene este país, la institucionalidad política, las debilidades de los partidos políticos, que están enfermeados con una mentalidad clientelar y rentista. Esa es la principal transformación que tiene que hacer este país. Esa es uno de los cambios estructurales serios que tiene que hacer este país. Y eso lo tiene que hacer, no solamente contando con la buena fe de los políticos y de las políticas, sino con una actitud consciente de la ciudadanía. Entonces, por lo que yo interpreto sus palabras, usted dice, el presidente no ha querido decir con claridad hoy yo me acojo a la constitución de la república y no voy. Y ha mantenido como esa incertidumbre, porque es una incertidumbre, que se iba a decir en marzo, que se iba a decir después, para que los funcionarios suyos se mantengan ahí. Digo, esa es mi interpretación muy personal de cómo se maneja la política en este país. ¿Usted cree que hay condiciones para modificar la constitución de este país, introducir una nueva relación? Yo todavía tengo la confianza de que el presidente va a actuar de acuerdo a los mejores intereses. Ahora, si tú me dijeras, Tony, ¿qué es lo que tú eres? A los mejores intereses del país. Los mejores intereses del país, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? ¿Eso le va a poner? ¿Qué sería? Óyeme, que trataran de impulsar una candidatura de una gente joven, con mentalidad joven, porque aquí hay jóvenes que es jurásico. Óyeme, que se comprometiera a darle continuidad a todas las cosas positivas que se han hecho y a mejorarlas y a transformarlas y a hacer atrás delante. El país requiere de nuevo liderazgo, pero los liderazgos tienen que ser ayudados a construirse por los viejos líderes, tratando de que lo que surja sean cosas que puedan ayudar a este país a avanzar. Nosotros no podemos seguir estancados con un liderazgo político que tiene que ser transformado por jóvenes que aspiran a subir en sus instituciones políticas y están presos por gente que la maneja, que la condiciona. Yo creo que aquí la rebelión principal tiene que venir de los jóvenes buenos, de los partidos políticos, para transformar sus propias organizaciones. Entonces, no están todas las condiciones para una... porque hay mucha gente trabajando para eso. Usted que es un ministro, porque los ministros no son tantos. Usted conoce lo que hacen los otros ministros. Y hay muchos ministros que están pujando por eso. Y hay otros que no... Mira, en el país hay de todo. En el país hay de todo. Pero yo confío en que la gente buena de este país, la gente buena de los partidos políticos, haga todo lo posible porque las cosas mejoren. Y yo creo que vamos a hacer lo posible. Yo estoy en un ministerio y no importa el costo, yo trato de hacer las cosas como creo que mejor le conviene al país. Descarta la verdad. Y hay muchos, muchos ministros en este país. Mucha gente buena en el gobierno que a veces uno no lo conoce. Porque ciertamente hay muchos bandoleros que lo ensombrecen. Pero aquí hay funcionarios públicos dedicados. Yo lo veo en mi ministerio, gente que da, que trabaja sin hora, gente que trabaja de manera constructiva, gente que no está buscando el peso, gente que respeta sus horarios, gente disciplinada. Y por supuesto hay muchos con otra mentalidad. Ahora, cuando están en el ministerio como el mío, a esa gente le da trabajo. Le da trabajo. Doctor, ¿descarta la religión entonces? Yo no descarto nada. Aquí el que se pone a hacer premoniciones de lo que van a hacer los políticos y la política está más perdido que el hijo Lindbergh. Entonces usted no descarta. Yo no descarto nada. Yo lo que es, yo actúo. Ya. Levantando la bandera de lo que yo quiero y de lo que yo piense y tratando de que ganar otra gente para mi manera de pensar. Como a ti, por ejemplo. Ay, doctor. Muchas gracias, doctor, por estar esta mañana acá. Me llamo el doctor Antonio Isaac Conde, quien es ministro de Energía y Minas. Muchísimas gracias por estar, por acompañarnos hoy. Cuando yo me vaya de este programa, cuando cerremos este programa aquí, el canal de YouTube va a seguir transmitiendo la audiencia del Consejo Nacional de la Magistratura donde están siendo evaluados los jueces para los jueces que ya tienen el periodo cumplido, otros que no, para la selección. De ahí se puede decidir. Y yo tengo noticias de que hay gente ahí que se le va a jugar el cargo por eso. De que es probable que ustedes se sorprendan con alguna remoción importante dentro de la Suprema Corte de Justicia. Desde la Suprema Corte de Justicia, por lo que se diga ahí. Por eso presten mucha atención a lo que se está diciendo. Nos encontramos de nuevo aquí mañana. Gracias por ver el video.